Casi todos los que hayan leído a Kafka, no le resultará extraña la presencia de personajes solteros, tan constante en su obra, señal inequívoca de la importancia que para él tenía. Posiblemente fuese fruto de darse cuenta él mismo que sólo acababa sus obras cuando proyectaba unirse en matrimonio. Su estado de ánimo cambiaba para bien, y creo que eso nos pasa a casi todos, aunque no todos tenemos esa forma tan negativa de pensar en la soltería. Pero yo creo que lo mejor es empezar a oír este libro, que espero que te guste. Blumfield, un soltero de cierta edad. Relato de Franz Kafka Blumfield, un soltero de cierta edad, subía una noche a su vivienda, lo que era un trabajo fatigoso, ya que vivía en el sexto piso. Mientras subía, pensaba, cómo había hecho con frecuencia en los últimos tiempos que esa vida completamente solitaria era bastante penosa. Ahora, por ejemplo, tenía que subir esos seis pisos. Casi se podría decir que en completo secreto y arriba, ya en su habitación. Se pondría el pijama, como podríamos decir de nuevo, en secreto. Y así encendería la pipa, leería un poco la revista francesa a la que se había abonado hace años. Bebería de un licor de cerezas preparado por él mismo. Y finalmente, después de una media hora, se iría a la cama sin tener que arreglar antes el edredón, arrojado siempre a la buena de Dios por la sirvienta, mujer inaccesible a todo tipo de enseñanza. Blumfield habría dado la bienvenida de todo corazón a cualquier acompañante, a cualquier espectador de esas actividades. Había pensado si no debería adquirir un perro. Es un animal alegre y, ante todo, agradecido y fiel. Un colega de Blumfield tenía un perro así. No seguía a nadie sino a su dueño. Cuando no ha visto al dueño un instante, al regresar lo recibe con sonoros ladridos, con lo que, se supone, quiere mostrar su alegría por haber vuelto a encontrar a su amo. Es excepcional, bien hechor. Aunque un perro, es cierto, también tiene sus desventajas. Por muy limpio que esté ensucia la habitación, eso no se puede evitar, no se le puede bañar en agua caliente cada vez que se le va a dejar entrar en la habitación. Tampoco lo resistiría a su salud. Pero Blumfield no soportaba la suciedad en su habitación. La limpieza en su habitación era algo indispensable para él. Varias veces a la semana tenía disputas sobre este punto con la criada, por desgracia no muy escrupulosa al respecto. Como era dura, de oído, él la llevaba habitualmente del brazo aquellos lugares de la habitación donde tenía algo que oponer en el tema de la limpieza. Gracias a esta severidad, había logrado que el orden en la habitación correspondiera de un modo aproximado a sus deseos. Con la adquisición de un perro, sin embargo, introduciría voluntariamente la suciedad de la que se había preferido hasta ese momento con gran cuidado. Las pulgas, acompañantes permanentes del perro, harían acto de presencia. Con las pulgas ya en casa no tardaría mucho en tener que ceder al perro su acogedora habitación y se vería obligado a buscar otra para él. La suciedad, no obstante, no era una desventaja del perro. Los perros también se ponen enfermos y las enfermedades de perro realmente no las entiende nadie. El animal yace en una esquina o coge alrededor, gime, tose ligeramente, se atraganta por algún dolor. Entonces se le cubre con una manta, se le silba algo, se le pone un poco de leche. En definitiva, se le cuida con la esperanza de que padezca una enfermedad pasajera. Pero también puede tratarse de una enfermedad seria, repugnante y contagiosa. Y aunque el perro permanezca sano, se hará viejo si uno no ha podido tomar la decisión de desprenderse del fiel animal a tiempo y llegará el momento en el que se podrá leer nuestra edad en sus ojos llorosos. Entonces nos tendremos que martirizar con un perro semiciego, de pulmones débilis y prácticamente inmóvil, por la grasa. Así pagaremos cara las alegrías que el perro nos ha brindado. Por mucho que Brunfield hubiera deseado tener un perro en ese instante, siempre prefería subir sólo las escaleras unos treinta años antes que ser molestado por un perro viejo que resoplara a su lado aún más fuerte que él, arrastrándose de escalón en escalón. Así, pues, Brunfield permanecerá solo. Él no tiene los placeres de una vieja solterona que necesita algún ser vivo sumiso en su cercanía que pueda proteger, con el que pueda ser cariñosa, y del que pueda ser vice siempre que quiera, es decir. Brunfield, un gato, un canario, peces dorados, este tipo de mujeres se conforman con eso. Y si no puede ser, se mostrarán satisfechas incluso con sus flores en la ventana. Brunfield, por el contrario, sólo quería un acompañante, un animal del que no tenga que preocuparse mucho, al que no dañe un puntapié ocasional que en caso de necesidad pueda dormir en la calle, pero que, cuando Brunfield lo requiera, esté a su disposición con ladridos, saltos y lapetones en tus manos. Algo semejante a lo que quería Brunfield. Pero como ve que no podía tenerlo sin sus grandes desventajas, ha renunciado. No obstante, de acuerdo a su naturaleza, vuelve a este pensamiento de vez en cuando, por ejemplo, aquella noche. Cuando ya arriba sacó la llave ante la puerta de su habitación, le llamó la atención un ruido procedente del interior, un ruido peculiar, como un tableteo, sin embargo muy vivaz, muy regular. Como Brunfield acababa de pensar en perros, le recordó al ruido ocasionado con patas cuando golpean alternativamente el suelo. Pero las patas no tabletean, así que no eran patas. Abrió rápidamente la puerta y encendió la luz. No estaba preparado para esa visión. Dos pequeñas pelotas de celuloide de color blanco y con rayas azules botaban en el parque una al lado de otra, mientras una tocaba el suelo, la otra estaba en el aire e incansables continuaban el juego. Una vez, en el instituto, Brunfield había visto en un conocido experimento eléctrico cómo dos bolitas saltaban de manera similar, pero las pelotas que veía ahora eran relativamente grandes, saltaban en medio de la habitación y no había ningún experimento eléctrico. Brunfield se acachó para observarlas. Eran, sin duda, pelotas normales. Probablemente contenían otras pelotas más pequeñas que eran las que causaban ese tableteo. Brunfield hizo ademanes en el aire para comprobar que no pendían de ningún hilo, pero no, se movían por sí solas. Una pena que Brunfield no fuera un niño. Dos pelotas así habrían sido una gran sorpresa, mientras que ahora le causaban una impresión desagradable. No es del todo fútil vivir como un soltero inadvertido. Ahora alguien es, indiferente quien, ha descubierto ese secreto y le ha introducido en la casa las pelotas tan extrañas. Quiso tocar una, pero le evitaron y le atrajeron detrás de ellas hacia el interior de la habitación. —Es demasiado tonto —pensó—, correr así detrás de las pelotas. Se quedó quieto y miró cómo permanecían en el mismo sitio una vez que había interrumpido la persecución. —Pero intentaré cogerlas —pensó mejor— y se lanzó hacia ellas. Huyeron de inmediato, pero Brunfield las acosó con las piernas abiertas, logrando arrinconarlas en una esquina de la habitación. Logró coger una de ellas. Era una pelota pequeña y fría que giraba en su mano aparentemente ansiosa de liberarse. Y la otra pelota, como si viera el peligro que corría su camarada, botó mucho más alto que antes y extendió los saltos hasta tocar la mano de Brunfield. Golpeó la mano. La golpeó con botes cada vez más rápidos. Cambió los puntos de ataque y luego saltó. Ya que no podía lograr nada contra la mano que abarcaba por completo a la otra pelota. Mucho más alto y parecía como si quisiera alcanzar el rostro de Brunfield. Éste podría atrapar también esa pelota y encerrarlas en algún lugar, pero en ese instante le pareció demasiado indigno tomar semejantes medidas contra dos pelotas pequeñas. Y, además, era divertido poseer pelotas así. Como se cansarían, rodarían bajo un armario y habría tranquilidad. No obstante este pensamiento, Brunfield arrojó la pelota al suelo con furia y fue un milagro que no se rompiera con el golpe la delgada capa casi transparente de celuloide. Sin transición, las dos pelotas emprendieron de nuevo sus saltos bajos y alternos de antes. Brunfield se desvistió tranquilamente, ordenó las prendas de vestir en los cajones. Acostumbraba a comprobar si la criada lo había dejado todo ordenado. Una o dos veces miró por encima del hombro las pelotas que, dejadas a su aire, parecían incluso perseguirle. Le seguían de cerca y saltaban a su lado. Cuando Brunfield se puso la bate, quiso ir hacia la pared de enfrente a coger una de las pipas que colgaban de un estante. Involuntariamente, antes de darse la vuelta, golpeó con el pie hacia atrás, pero las pelotas lo esquivaron. Cuando fue a coger la pipa, las pelotas le acompañaron. Él se puso las zapatillas y avanzó con pasos irregulares. No obstante, cada uno de los pasos coincidió, sin pausa, con el bote de una de las pelotas, que no perdieron su paso. Brunfield se dio la vuelta inesperadamente para ver cómo reaccionaban las pelotas. Pero apenas se había girado, éstas describieron un semicírculo y ya estaban a su espalda. Y eso se repitió tantas veces como se dio la vuelta. Como acompañantes sumisos, evitaban detenerse ante Brunfield. Hasta ese momento parecía que sólo habían osado hacerlo para presentarse ante él. Sin embargo, ahora habían entrado a su servicio. Brunfield había elegido siempre la misma actitud en aquellos casos excepcionales en los que su fuerza no bastaba para dominar la situación. Al ser como si no notase nada. A menudo le ayudó ahí la situación como mínimo mejoró. Por consiguiente se comportó de ese mismo modo. Se paró ante el estante de las pipas, eligió los labios fruncidos una de ellas, la rellenó bien del tabaco de una petaca y dejó, despreocupado, que las pelotas siguieran saltando su espalda. Pero dudó en regresar hacia la mesa. Oír la sincronía de los botes con sus pisadas le resultaba casi doloroso. Así que permaneció allí. Rellenó la pipa invirtiendo un tiempo innecesario y examinó la distancia que le separaba de la mesa. Finalmente logró superar su debilidad y recorrió el trecho con tales pisadas que no pudo oír el ruido de las pelotas. Cuando se sentó, saltaban de nuevo detrás de su sillón, tan perceptibles como antes. Sobre la mesa al alcance de la mano había una repisa dosada a la pared en la que se encontraba la botella de licor de cerezas rodeada de pequeños vasos. Junto a ella había un montón de números de la revista francesa. Pero en vez de coger todo lo que necesitaba Blumfield, permaneció sentado y silencioso, dirigiendo su mirada hacia la casoleta de la pipa aún apagada. Estaba al acecho. De repente, de un modo inesperado, salió de su rigidez e hizo girar el sillón con un movimiento brusco. Pero también las pelotas habían permanecido alerta o, tal vez, obedecieron sin pensar la ley que las dominaba, es decir, cambiar su posición al mismo tiempo que lo hacía Blumfield y ocultarse detrás de él. Ahora Blumfield estaba sentado dando la espalda a la mesa con la pipa fría en la mano. Las pelotas botaban bajo la mesa y, como allí había una alfombra, hacían menos ruido. Eso era una gran ventaja. Se trataba de ruidos débiles y ahogados. Había que prestar mucha atención para percibirlos con el oído. Blumfield, sin embargo, estaba muy atento y los escuchaba muy bien. Pero eso era así ahora. Pasado un rato probablemente ya no los oiría. Para Blumfield el hecho de que las pelotas no pudieran hacerse oír sobre la alfombra suponía una gran debilidad de su parte. Si se les ponía debajo una o mejor dos alfombras, podrían prácticamente perder todo su poder. Aunque si bien es cierto, sólo por un tiempo determinado y, además, su mera existencia significaba ya cierto poder. Ahora Blumfield podría necesitar un perro un joven y salvaje animal daría buena cuenta de las pelotas. Se imaginó cómo ese perro trataba de cogerlas con las patas, cómo las expulsaba de su sitio, cómo las perseguía por toda la habitación y, finalmente, cómo las lograba atrapar entre sus dientes. Era posible que Blumfield les hiciera con un perro en poco tiempo. Pero ahora, mientras tanto, las pelotas tenían que temer a Blumfield y él no tenía ganas de destruirlas. Tal vez también le faltaba la fuerza de decisión necesaria para ello. Llegaba la noche, cansado de trabajar y, cuando necesitaba tanto la tranquilidad, se le preparaba esa sorpresa, precisamente ahora. Lo cansado que estaba, por supuesto que deseaba destruirlas, y, además, lo más pronto posible, pero hoy no. Quizá al día siguiente. Si se contemplaba todo con objetividad, las pelotas se comportaban con bastante modestia. Podrían, por ejemplo, de vez en cuando, saltar hacia adelante y mostrar si regresara a su sitio, o podrían saltar más alto para golpear la tabla de la mesa y así, deshacerse de la amortiguación del sonido provocado por la alfombra. Pero no lo hacían. No querían irritar innecesariamente a Blumfield. Blumfield se limitaban aparentemente a lo exclusivamente necesario. Y ese necesario bastó para quitarle las ganas a Blumfield de permanecer en la mesa. Se quedó sentado unos minutos y pensó en irse a dormir. Uno de los motivos era que no podía fumar, ya que se había dejado las heridas en la mesita de noche. Por lo tanto, tendría que ir a recoger las heridas, pero como estaban en la mesita de noche, lo mejor sería quedarse allí y echarse. Pero Blumfield abergaba una segunda intención. Creía que las pelotas poseídas del ciego afán de mantenerse a sus espaldas saltarían encima de la cama y que él allí voluntaria o involuntariamente las aplastaría. La objeción de que los restos de la pelota podría seguir saltando fue rechazada. También lo extraordinario tiene sus límites. Pelotas enteras botan, aunque no ininterrumpidamente fragmentos de pelota sin embargo no botan jamás y, por consiguiente, tampoco lo harían allí. —¡Arriba! —exclamó, haciendo copio de valor gracias a ese pensamiento, y salió dando zancadas hacia la cama con las pelotas a su espalda. Su esperanza pareció confirmarse. Tan pronto como se situó intencionadamente al lado de la cama, una de las pelotas saltó enseguida sobre ella. Pero también sucedió algo inesperado. La otra pelota se metió debajo de la cama. No había pensado en la posibilidad de que las pelotas pudieran botar debajo de la cama. Se mostró indignado con la actitud de la pelota. Aunque pensó que era injusto pues las pelotas, botando debajo de la cama, cumplía su cometido mucho mejor que la otra sobre la cama. Ahora todo dependía del lugar por el que se iban a decidir, pues, Brunfield no creía que pudieran trabajar mucho tiempo por separado y, ciertamente, la pelota de abajo saltó a la cama. —¡Ahora las tengo! —pensó Brunfield. Brunfield, febril de alegría, y se quitó la bata para arrojarse a la cama. Pero en ese mismo instante saltó la misma pelota y se metió debajo de la cama. Completamente decepcionado, Brunfield se hundió. La pelota probablemente lo único que había hecho era mirar la parte de arriba y no le había gustado. Y ahora también le sigue la otra, pues abajo está mejor. —Ahora tendré ese tamborileo toda la noche —pensó Brunfield. Se mordió los labios y asintió con la cabeza. Se puso triste, aunque sí saber realmente en qué le podían dañar las pelotas por la noche. Su sueño era profundo. Superaría fácilmente el ruido ligero. Para estar completamente seguro y de acuerdo a la experiencia adquirida, introdujo dos alfombras debajo de la cama. Era como si tuviera un perro pequeño que necesitase un lecho blando. Y como si las pelotas se hubieran cansado y tuvieran sueño, sus saltos se hicieron más bajos y más lentos que antes. Cuando Brunfield se arrodilló ante la cama e iluminó con la lámpara de noche el interior, creyó que las pelotas se podrían quedar quietas sobre la alfombra, tan débilmente caían y tan lentamente rodaban en pequeño trecho. Pero luego se alzaron de nuevo cumpliendo su deber. Sin embargo, era muy posible que cuando Brunfield mirase debajo de la cama la mañana siguiente, encontrase dos silenciosas e inofensivas pelotas. No parecía que pudiera mantener esos saltos hasta el día siguiente, pues cuando Brunfield se metió en la cama ya no las oyó más. Se esforzó por oír algo. Escuchó inclinándose hacia abajo, pero no oyó ni un sonido. Las alfombras no podían ser tan efectivas. La única explicación era que las pelotas ya no votaban, o que las alfombras impedían que pudiesen votar lo suficiente y, por consiguiente, habían renunciado provisionalmente, o, lo que es más probable, ya no votarían más. Brunfield podría levantarse y mirar qué es lo que ocurría, pero su satisfacción por haber recobrado finalmente la tranquilidad le hizo permanecer en la cama. No quiso ni rozar con la mirada las pelotas ya sosegadas. Prefirió desistir hasta de fumar. Se dio la vuelta en la cama y se quedó dormido. Pero no permaneció tranquilo. Como siempre, también esta vez durmió sin soñar. Aunque muy inquieto, innumerables veces durante toda la noche se asustó con la impresión de que alguien llamaba a la puerta. Sabía de sobra que nadie llamaba. ¿Quién podría llamar a la puerta a esas horas y, además a la suya, la de un soltero solitario? Sin embargo, aunque lo sabía con toda certeza, se acercó una y otra vez y se quedó mirando tenso un lapso de tiempo a la puerta, como si alguien realmente estuviera llamando. Con la boca abierta, los ojos extremadamente abiertos y los mechones de pelo agitándose. Intentó contar las veces que le habían despertado, pero, insensible por el tremendo ruido que resultaba, volvió a quedarse dormido. Creyó saber de dónde producía el golpeteo, no de la puerta, sino de otro sitio. Pero sumido en ese estado de somnolencia, no pudo recordar en qué se basaban sus suposiciones. Sólo sabía que se sucedían pequeños golpes desagradables antes de que resonara uno mucho más fuerte. Toleraría todos esos fastidiosos golpecitos si pudiera evitar el golpe fuerte. Pero por algún motivo ya era demasiado tarde. Ya no podía actuar. Había perdido la oportunidad. Ni siquiera tenía palabras. Su boca solo se abría en mudos bostezos y, furioso por ello, golpeaba la almohada con el rostro. Así transcurrió la noche. Por la mañana despertó la criada al llamar a la puerta. Saludó ese suave golpeteo con un suspiro de liberación, sobre cuyo ruido, sin embargo, siempre se había quejado. Y ya quería gritar «¡Entre!» Cuando oyó otro golpe vivaz pero débil, en todo caso hostil. Eran las pelotas bajo la cama. Se habían despertado. ¿Habrían acumulado fuerzas, todo lo contrario que él durante la noche? «¡Voy!» gritó Bloomfield a la criada y saltó de la cama, pero, preocupándose de mantener a las pelotas a su espalda, se arrojó al suelo, miró con la cabeza aladeada a las pelotas y quiso maldecirlas. Como niños que se quitan por la noche las molestas mantas, las pelotas, con su continuo movimiento nocturno, habían ido arrastrando las alfombras bajo la cama y ya estaban otra vez sobre el parqué y podían hacer ruido. «¡A las alfombras!» dijo Bloomfield, poniendo una cara agresiva. Sólo cuando las pelotas dejaron de hacer ruido gracias a las alfombras, permitió entrar a la criada. Mientras esta mujer, obtusa y gorda, que siempre caminaba tiesa, servía el desayuno en la mesa y arreglaba algunas cosas, Bloomfield, en bata, permanecía estático al lado de la cama para mantener las pelotas debajo. Siguió la criada con la mirada para comprobar si notaba algo. A causa de su dureza de oído, era muy improbable, y Bloomfield atribuyó a su irritación causada por el manzueño la impresión de que la criada se paraba aquí y allá o se detenía ante un mueble y escuchaba, con la ceja levantada. Sería feliz si consiguiera que la criada pudiera darse algo más de prisa en su trabajo, pero parecía como si fuera más lenta que otras veces. Cargó con incomodidad los trajes y las botas de Bloomfield y salió con ellos al pasillo. Permaneció fuera un buen rato. Aislados y monótonos resonaron los golpes que hizo al colgar los trajes. Y durante todo ese tiempo, Bloomfield tuvo que permanecer en la cama. No podía moverse si no quería llevarse las pelotas detrás. Tenía que dejar que se enfríase el café. Con lo que le gustaba tomarlo caliente. Y no pudo hacer otra cosa que mirar fijamente la cortina detrás de la cual el día amanecía nublado. Por fin había terminado la criada. Deseó unos buenos días y ya se quería ir. Pero antes de salir definitivamente, permaneció en la puerta. Movió un poco los labios y se quedó contemplando Bloomfield. Este le iba a dirigir la palabra, pero se fue. Bloomfield hubiera querido abrir la puerta y gritarle lo necia y obtusa que era, pero al pensar mejor que era realmente lo que podía objetar a su comportamiento, sólo encontró la paradoja de que no se diera cuenta de nada y, sin embargo, pareciera dar la impresión de que había notado algo. ¡Qué confusos eran sus pensamientos! Y sólo por una noche en la que no había dormido bien, para el mal sueño encontraba una pequeña explicación, que la noche anterior había roto la costumbre, no había fumado ni bebido licor, cada vez que no fumo ni bebo licor, fue la conclusión de sus pensamientos, duermo mal. A partir de ese momento se preocuparía más de su bienestar y comenzó por coger algodón del cajón de las medicinas en la mesita de noche, poniéndose dos tapones en los oídos. Luego se levantó y anduvo un poco como de prueba. Las pelotas le siguieron, pero apenas las oía. Un poco más de algodón y serían inaudibles. Brunfield dio algunos pasos más. Los tapones funcionaban sin ser especialmente desagradables. Cada uno por su lado, tanto Brunfield como las pequeñas pelotas estaban ciertamente unidos, pero no se estorbaban. No obstante, cuando Brunfield se dio la vuelta un poco más rápido de lo normal y una de las pelotas no logró retirarse a tiempo, Brunfield la golpeó con la rodilla. Fue el único incidente. Por lo demás, Brunfield bebió tranquilo su café. Tenía un hambre como si no hubiera dormido en toda la noche y hubiera recorrido un largo camino. Se lavó con agua fría y extremadamente refrescante y se vistió. Hasta ese momento no había recorrido las cortinas sino que había preferido permanecer a oscuras por precaución. No necesitaba ojos ajenos para las pelotas. Pero cuando ya estaba preparado para salir comprendió que tenía que encargarse de alguna manera de las pelotas. No fuera que os hacen seguirle a la calle, aunque él no lo creía. Tuvo una buena idea. Abrió el gran armario y se puso de espaldas a él. Pero como si tuviera un presentimiento de lo que tramaba. Evitaron en lo posible el interior del mueble. Aprovecharon el más mínimo espacio que quedaba entre Brunfield y él. Cuando no lo pudieron evitar botaron un instante en el interior pero huyeron de la oscuridad al instante no se dejaron llevar más allá del borde. Prefirieron incumplir su deber y permanecer casi al lado de Brunfield. Pero sus pequeñas astucias no las iban a ayudar pues Brunfield se subió de espaldas al armario y entonces no les quedó otro remedio que seguirle. Ya estaba todo decidido. En el suelo del armario había distintos objetos de pequeño tamaño como botas, cajas, maletines que, aunque bien ordenados, ahora lo lamentaba Brunfield, impidían el movimiento de las pelotas. Y cuando Brunfield que casi había cerrado del todo la puerta del armario dio un gran salto como hacía años que no daba y abandonó el armario cerró la puerta y giró la llave las pelotas quedaron encerradas. ¡Funcionó! pensó Brunfield y se limpió el sudor de la frente. ¡Qué ruido hacían en el armario! Daban la impresión de estar desesperadas. Brunfield, por el contrario, estaba muy satisfecho. Abandonó la habitación e incluso el pasillo desierto le causó una sensación benefactora. Se quitó el algodón de los oídos y los ruidos de la casa que despertaba le encantaron. Además, se veían personas. Era muy temprano. Abajo, en el pasillo, ante la puerta baja que llevaba al piso del sótano donde vivía la criada estaba su hijo. Un pequeño de diez años. Era la viva imagen de su madre. En su rostro infantil no faltaba ninguna de las fealdades de la vieja. Con las piernas torcidas y las manos en los bolsillos permanecía allí de pie y jadeaba, ya que tenía vocio y además podía respirar. Pero Brunfield, aunque siempre que encontraba el niño en su camino aceleraba el paso para ahorrarse en lo posible ese espectáculo, ese día, sin embargo, sintió la necesidad de quedarse a su lado. A pesar de que el niño había sido puesto en el mundo por esa mujer y llevaba todos los signos de su origen, seguía siendo un niño cuya cabeza amorfa había pensamientos infantiles. Si se le hablaba de un modo comprensible y se le preguntaba algo, probablemente respondería con voz clara, inocente, respetuosa, y después de cierta superación se podía incluso acariciar su mejilla. Así pensó Brunfield, pero pasó de largo. En la calle comprobó que hacía mejor tiempo del que había pensado. La niebla matutina se dispersaba y aparecían espacios azules en el cielo surcados de fuertes vientos. Brunfield agradeció a las pelotas el haber salido mucho más temprano que de costumbre, incluso había dejado el periódico sin leer sobre la mesa. En todo caso, había ganado mucho tiempo y ahora podía ir despacio. era extraña la poca preocupación que le ocasionaban las pelotas desde que se había separado de ellas. Mientras las tenía detrás, se podían considerar como algo de su pertenencia por algo que, para el enjuiciamiento de su persona tendría que ser de algún modo tomado en consideración. ahora, por el contrario, eran un juguete en casa en el armario. Y entonces se le ocurrió a Brunfield que, tal vez, la mejor forma de hacerla sin ofensiva sería lograr que cumplieran su cometido. El niño aún estaba en el pasillo. Brunfield le regalaría las pelotas y, además, nada de prestar, sino lo que se dice regalar, lo que ciertamente significa lo mismo que si le diera la orden de destruirlas. Y aún en el caso de que quedaran sanas y salvas, tendrían mucho menos importancia en las manos del niño que en el armario. Toda la casa vería como el niño jugaba con ellas. Otros niños se unirían a él. La opinión general de que se trataba de pelotas para jugar y no las acompañantes de por vida de Brunfield sería inquebrantable e irrepatible. Brunfield regresó a casa corriendo. El niño acababa de bajar las escaleras del sótano y quería abrir la puerta de abajo. Brunfield tuvo que llamar por tanto al niño y pronunciar su nombre, que era ridículo como todo lo que tenía que ver con él. ¡Alfred! ¡Alfred! gritó. El niño dudó un buen rato. ¡Ven ya! gritó de nuevo Brunfield. ¡Te voy a dar algo! Las dos niñas pequeñas del portero salieron de la puerta de enfrente y se colocaron curiosas a la izquierda y a la derecha de Brunfield. Ellas lo captaron mucho más rápidamente que el niño y no comprendían por qué no venía. le hacían señas pero no dejaban de mirar a Brunfield. No podían averiguar qué regalo podía caerle a Alfred. La curiosidad las atormentaba y brincaban alternando los pies. Brunfield se rió tanto de las niñas como del niño. Este parecía ya dispuesto y subió rígido y cansino la escalera. Ni siquiera en sus andares negaba su madre. ¿Quién? Por los demás. Apareció en la puerta del sótano. Brunfield gritó todo lo que pudo para que la criada también le entendiese y vigilase el cumplimiento del encargo si fuera necesario. —¡Arriba! ¡En mi habitación! —dijo Brunfield. —Tengo dos bonitas pelotas. —¿Las quieres? El niño torció la boca. No sabía cómo tenía que comportarse. Se dio la vuelta y miró interrogativamente a su madre. Las niñas sin embargo comenzaron a saltar alrededor de Brunfield y le pidieron las pelotas. —¡Vosotras también podréis jugar con ellas! —les dijo Brunfield pero esperaba la respuesta del niño. Podría regalar las pelotas a las niñas pero le parecían muy imprudentes. Además, ahora le tenía más confianza al chico. Este había bajado y sin que se produjera ningún intercambio de palabras. Se había dejado aconsejar por la madre. Ahora sintió a una nueva pregunta de Brunfield. —Entonces presta atención, dijo Brunfield, que prefería ignorar que no había recibido ningún agradecimiento por su regalo. la llave de mi habitación la tiene tu madre así que se la tienes que pedir y aquí está la llave del armario donde están las pelotas. Cierra el armario y la puerta con cuidado. Con las pelotas puedes hacer lo que quieras y no debes devolvermelas. ¿Me has entendido? El niño, por desgracia, no había entendido nada. Brunfield había querido ponerse todo lo especialmente claro a ese ser limitadamente obtuso, pero precisamente a causa de su intención lo había repetido todo demasiado. Había cambiado con demasiada frecuencia de la llave de la habitación a la del armario. Y el niño ahora le miraba fijamente y ya no como un benefactor sino como a un tentador. Las niñas, sin embargo, lo habían entendido todo. Se estrechaban contra Brunfield y extendían las manos hacia la llave. ¡Esperad! dijo Brunfield y se enfadó. El tiempo pasaba. Ya no podía quedarse más. Si la criada dijera que le había entendido y que cuidaría de que el niño lo hiciera todo bien, pero en vez de eso permaneció abajo en el umbral de la puerta sondriendo afectada como los duros de oído que se avergüenzan de su defecto y creyendo quizá que Brunfield arriba había sentido una repentina simpatía por su hijo y le escuchaba la tabla de multiplicar. Brunfield, sin embargo, no podía bajar otra vez la escalera y gritar al oído de la criada su solicitud. Ojalá su hijo, por el amor de Dios, le libere de las pelotas. Ella se había sacrificado lo suficiente al confiar la llave de su armario todo el día a esa familia. si ofrecía la llave al niño en vez de guiarlo él mismo hasta arriba para darle las pelotas, no era para evitar exponerse a un riesgo. No podía regalarle arriba las pelotas y luego, como ocurriría previsiblemente, quitárselas otra vez al llevárselas detrás de él como acólitos. —¿Entonces no me entiendes? —preguntó Bloomfield casi con tristeza, después de haber intentado una nueva explicación que, al comprobar la mirada vacía del niño, interrumpió enseguida. Una mirada vacía como esa desarmaba a cualquiera. Podría seducir a alguien a decir más de lo que quiere sólo para que ese vacío se llenase de comprensión. —Nosotras le traeremos las pelotas —exclamaron las niñas. Ellas eran astutas. Habían reconocido que sólo podrían obtener las pelotas con la mediación del niño, pero ahora tenían que lograr que se produjera esa mediación. En la habitación del portero un reloj dio la hora y le recordaron que debía darse prisa. —Tomad entonces la llave —dijo Plumfield. Y más que dar la llave se la quitaron de la mano. La seguridad con que le hubiera dado la llave al niño hubiera sido incomparablemente mayor. —La llave de la habitación recogedla abajo de la mujer —añadió Plumfield. —Y cuando regreséis de haber recogido las pelotas devolverle las dos llaves. —Sí, sí —exclamaron las niñas y bajaron corriendo las escaleras. Lo sabían todo, absolutamente todo. Y como si Plumfield se hubiera contagiado de la necedad del niño, realmente no comprendía cómo habían captado sus explicaciones con tal rapidez. Las niñas se agarraban ya a las faldas de la criada, pero Plumfield no podía mirar por más tiempo como cumplían su cometido por muy tentador que fuese y además no sólo porque ya era tarde sino porque no quería estar presente cuando liberasen a las pelotas. —Aún más. ¿Quién sabe lo que podían hacer las pelotas? Y así esa mañana salió por segunda vez a la calle. Aún había podido ver cómo la criada se defendía de las niñas y cómo el niño movía sus piernas torcidas para ir en su ayuda. Plumfield no comprendía por qué seres humanos como la criada crecían y se multiplicaban en este mundo. Durante el camino a la fábrica de Topa Blanca de la que Plumfield era empleado, los pensamientos en el trabajo recobraron paulatinamente su primacía. Aceleró sus pasos y no obstante el retraso que le había causado el niño fue el primero en llegar a la oficina. Esta oficina abarcaba un pequeño espacio rodeado de cristalerías. Disponía de un escritorio y dos pupitres para los auxiliares subordinados a Plumfield. Aunque los pupitres eran tan estrechos y pequeños que parecían destinados a niños de colegio, en el despacho apenas había espacio y los auxiliares no podían sentarse, pues entonces no habría espacio para el sillón de Plumfield. Así, permanecían todo el día de pie, apretados con santos pupitres. Eso era naturalmente muy incómodo para ellos, pero Plumfield también se veía obstaculizado para observarlos. A menudo se apretaban diligentes contra el pupitre, pero no para trabajar sino para susurrar entre ellos o incluso para dar una cabezada. Plumfield se enfadaba mucho con ellos porque no le apoyaban lo suficiente en la enorme cantidad de trabajo que se le imponía. Este trabajo consistía en ocuparse de todo el tráfico de mercancías y de todo el movimiento de fondos con las empleadas a domicilio que trabajaban para la fábrica confeccionando determinados productos. Para poder enjuiciar la magnitud de ese trabajo había que mantener una buena visión del conjunto. Pero esa visión desde que murió el superior inmediato de Plumfield hacía unos años ya no la tenía a nadie por lo tanto Plumfield tampoco podía reconocer la autoridad de nadie para que juzgase su trabajo. El fabricante el señor Otomar subestimaba visiblemente el trabajo de Plumfield por supuesto reconocía los méritos de Plumfield había adquirido en un periodo de veinte años y no sólo lo reconocía porque debía sino también porque respetaba a Plumfield como hombre fiel y digno de confianza. No obstante subestimaba su trabajo creía que se podía realizar de una manera más fácil y por tanto más ventajosa que la que Plumfield se decía y no era impero civil que el señor Otomar visitaba con tan poca frecuencia el departamento de Plumfield para evitar el enojo que le causaba el ver los métodos de trabajo aplicados por éste no ser reconocido como esperaba era para Plumfield ciertamente bastante triste pero no había remedio pues no podía obligar al señor Otomar a permanecer ininterrumpidamente un mes en su departamento a estudiar los múltiples tipos de trabajo que allí se realizaban a emplear según él sus mejores métodos y finalmente a dejarse convencer eso causaría para Plumfield el hundimiento del departamento por eso Plumfield continuaba su trabajo impertérrito como antes se asustaba un poco cuando después de un largo tiempo aparecía Otomar hacía el débil intento cumpliendo el deber de subordinado para aclarar a Otomar una u otra medida mientras éste pasaba de largo asintiendo en silencio y con los ojos bajos por los demás padecía menos por esta falta de reconocimiento que por la idea de que si él tuviera que reducir al cargo alguna vez la consecuencia sería un gran caos pues no conocía a nadie en la fábrica capaz de sustituirle y evitar así los graves retrasos causados por una paralización de la actividad que además podría durar meses si el jefe subestimaba a alguien los empleados naturalmente intentaban superarle lo posible todos por consiguiente subestimaban el trabajo de Bloomfield nadie consideraba necesario trabajar para su aprendizaje en el departamento de Bloomfield y cuando se admitía a nuevos empleados no se asignaba ninguno a Bloomfield por iniciativa propia por esta razón en el departamento de Bloomfield no se producía una renovación de los empleados costó semanas de dura lucha hasta que Bloomfield que hasta entonces había estado solo en el departamento ayudado por un único auxiliar y realizando todo el trabajo consiguió que le asignaran un aprendiz casi todos los días aparecía Bloomfield en el despacho de Otomar y le explicaba con tranquilidad y de una manera detallada por qué era necesario un aprendiz en su departamento no era necesario porque Bloomfield quisiera ahorrarse esfuerzos Bloomfield no se ahorraba esfuerzos él trabajaba su desproporcionada parte y no pensaba dejar de hacerlo pero el señor Otomar podía tomar en consideración cómo había evolucionado el negocio a lo largo del tiempo todos los departamentos habían aumentado su personal de acuerdo a esa evolución sólo el de Bloomfield se olvidaba siempre y cómo había aumentado allí el trabajo cuando Bloomfield entró de esos tiempos seguro de que no se acordaba el señor Otomar se ocupaba de 10 costureras hoy su número oscilaba entre 50 y 60 un trabajo semejante requería personal Bloomfield podía garantizar que se iba a agotar realizando ese trabajo pero lo que no podía garantizar es que pudiera realizarlo solo el señor Otomar nunca rechazaba directamente las solicitudes de Bloomfield eso no se podía hacer con un empleado tan antiguo pero la manera en que apenas escuchaba de cómo hablaba con otras personas ignorando al solicitante de cómo le hacía medidas promesas y a los pocos días lo había olvidado todo era su manera era insultante no específicamente para Bloomfield él no era ningún soñador tan bellos como eran el honor y el reconocimiento Bloomfield podía prescindir de hechos él a pesar de todo permanecería en su puesto tanto tiempo como fuera posible en fin cuentas tenía razón y tener razón al final aunque algunas veces durase mucho encontraba reconocimiento así Bloomfield recibió dos aprendices pero vaya aprendices se podría creer que Otomar había comprobado lo que podía mostrar con más caridad su desprecio al departamento de Bloomfield concediendo los aprendices antes que negándoselos era incluso posible que Otomar hubiera hecho esperar a Bloomfield porque había estado buscando esos aprendices y lo que era comprensible no había podido encontrarlo sino después de una larga búsqueda y Bloomfield ya no podía quejarse la respuesta era previsible había recibido dos aprendices y él sólo había solicitado uno tan hábilmente lo había planeado Otomar naturalmente Bloomfield se quejó pero sólo porque su difícil situación le obligó a ello y no porque tuviera esperanza de conseguir más ayuda además no protestó con mucha insistencia sino como de paso cuando surgía la oportunidad sin embargo se extendió el rumor entre los colegas malintencionados de que alguien había preguntado a Otomar si era posible que Bloomfield después de haber recibido una ayuda tan extraordinaria aún se siguiera quejando a ello había respondido Otomar que era cierto que Bloomfield se quejaba todavía pero con razón él Otomar por fin había comprendido y tenía la intención de proporcionar a Bloomfield poco a poco un aprendiz por cada costurera hasta llegar a 60 si no fueran suficientes le enviaría más y no pararía hasta que el manicomio en que se estaba convirtiendo el departamento de Bloomfield estuviera lleno al hacer estos comentarios imitaban muy bien la forma de hablar de Otomar pero él mismo de eso no dudaba Bloomfield era incapaz de haberse expresado alguna vez así ni siquiera de una manera similar todo era un invento de los bajos del despacho cito en el primer piso Bloomfield lo habría pasado por alto si hubiera podido pasar por alto algo tranquilamente la presencia de los aprendices niños pálidos y débiles según sus documentos tendrían que haber superado ya la edad de escolarización obligatoria pero eso era inverosímil ni siquiera se les podía haber confiado a un maestro tan claramente pertenecían todavía a las madres no se podían mover razonablemente estar de pie largo tiempo los extenuaba al principio si no se les observaba se quedaban dormidos de pura debilidad permaneciendo en una esquina acurrucados Bloomfield intentaba convencerle de que quedarían contrahechos para toda la vida si se dejaban vencer así por la comodidad hacerles un pequeño encargo era algo osado una vez uno de ellos al salir corriendo solicito había avanzado solo unos pasos y se había golpeado la rodilla con el pupitre la habitación estaba llena de costureras el pupitre lleno de mercancía pero Bloomfield tuvo que dejarlo todo llevar al aprendiz que no dejaba de llorar al despacho y ponerle una venta pero también este celo de los aprendices era superficial como niños que eran querían distinguirse pero con mucha más frecuencia o mejor casi siempre solo pretendían engañar por medio de trucos al superior en un momento de trabajo muy intenso Bloomfield bañado en sudor los había espiado y había visto cómo se dedicaban a intercambiar cromos detrás de los paquetes de mercancía debería haberle golpeado la cabeza con el puño para semejante comportamiento hubiera sido el único castigo posible pero eran niños Bloomfield lo podía matar a golpes a un niño y así se seguía atormentando con ellos en un principio se había imaginado que los aprendices le ayudarían en la atención en la atención directa que requería en el momento de la repartición de la mercancía tanto esfuerzo y vigilancia había pensado que él permanecería en el centro detrás del pupitre manteniendo una visión de conjunto y ocupándose de las anotaciones mientras los aprendices correrían de un lado a otro siguiendo sus órdenes y procederían al reparto se había imaginado que su supervisión tan competente como era no podía bastar para semejante aglomeración de gente que necesitaba ser complementada por la atención de los aprendices imaginaba que estos serían capaces de reunir experiencia que no quedarían para cualquier menudencia siempre dependiente de sus órdenes y terminarían por aprender a distinguir a las costureras entre sí en lo que se refiere a suministro de mercancía y confianza aplicados esos deseos a esos aprendices surgían sólo vanas esperanzas Brunfield comprobó que no podía dejar que hablaran con las costureras ni siquiera se habían acercado a muchas de ellas porque le tenían miedo o antipatía a otras en cambio por las que sentían cariño incluso habían salido recibirlas a la puerta a estas le atraían todo lo que pedían se lo ponían en las manos con una suerte de disimulo aunque tuvieran derecho a recibirlo además reunían en un estante vacío para sus preferidas retales restos sin valor pero también pequeñeces todavía aprovechables felices les hacían gestos ya desde lejos con estas menudencias a espaldas de Brunfield y recibían a cambio bombones en la boca Bloomfield puso fin rápidamente a ese abuso y se lo llevó a un cuarto cuando venían las costureras largo tiempo lo consideraron una gran injusticia mostraron su enfado rompiendo a propósito las plumas y algunas veces golpearon los cristales sin eso sí atreverse a levantar la cabeza sólo para llamar la atención de las costureras sobre el maltrato que según ellos recibían de Bloomfield no podían entender sin embargo la injusticia que cometían por ejemplo casi siempre llegaban tarde a la oficina Bloomfield su superior que desde su más temprana juventud siempre había tenido por evidente que había que aparecer en la oficina media hora antes del inicio de la jornada laboral sólo se sentía obligado a hacerlo por un sentimiento de decencia y no por ambición como una exagerada conciencia del deber Bloomfield sin embargo tenía que esperar a sus aprendices por lo común más de una hora masticando su bocadillo de desayuno permanecía habitualmente detrás del pupitre verificando en los libros el balance de cuentas con las costureras rápidamente se ensimismaba en el trabajo y no pensaba en otra cosa pero entonces se llevaba un susto tan tremendo que después de un rato todavía le temblaba la mano uno de los aprendices se derrumbaba era como si se fuera a caer desplomado con una mano se sujetaba donde podía la otra se la llevaba al pecho que respiraba con dificultad pero todo eso no significaba nada sólo que debido a su tardanza buscaba una disculpa tan ridícula que Bloomfield le ignoraba intencionadamente pues de lo contrario hubiera debido azotar merecidamente al niño pero en esa situación se limitaba a mirar un rato y a señalar luego con la mano extendida al cuarto luego volvía a ensimismarse en su trabajo sería de esperar que el aprendiz reconociese la bondad de un superior y se apresurase a ir a su puesto no no se apresuraba bailoteaba andaba de puntillas ponía un pie detrás de otro quería burlarse de su superior tampoco era esa mezcla de miedo y vanidad contra la que uno está indefenso como se explicaba sino que Bloomfield que había llegado inusualmente tarde a la oficina después de esperar largo tiempo no tenía ganas de verificar los libros viera a través de las nubes de polvo que levantaba ante él el imprudente criado con la escoba cómo venían los dos aprendices satisfechos por la calle se mantenían muy juntos y parecían contarse cosas muy importantes pero que con toda seguridad quizás sólo en algún contexto no permitido no tenían nada que ver con el trabajo conforme se iban acercando a la puerta de cristal andaban más despacio finalmente uno de ellos cogió el picaporte pero no lo presionó hacia abajo aún seguían contándose cosas escuchaban y reían abra a los señores gritó Bloomfield con los brazos extendidos hacia el criado pero cuando los aprendices entraron Bloomfield no quería disputas no respondió a su salud y se fue a su escritorio comenzó a calcular y miró de vez en cuando para comprobar qué hacían los aprendices uno de ellos parecía muy cansado bostezaba y se frotaba los ojos cuando colgó el abrigo en la percha aprovechó la oportunidad y permaneció un rato apoyado en la pared en la calle estaba bien despierto ahora sin embargo la proximidad del trabajo lo cansaba el otro aprendiz sin embargo mostraba ganas de trabajar aunque solo para un trabajo específico su deseo desde hace mucho era barrer pero ese era un trabajo que no le concernía barrer le correspondía solo al criado bluefield no tendría nada en contra de que el aprendiz barriese si esa fuese su voluntad peor que el criado no lo podía hacer no obstante si realmente quisiera barrer debería venir más temprano aunque antes de que el criado comenzase su trabajo y no emplear en casa actividad el tiempo que estaba obligado a dedicar a las labores propias de la oficina aunque al ver que el chico era inaccesible a toda argumentación razonable el criado ese anciano semiciego que el jefe con toda seguridad no toleraría ningún departamento excepto en el de bloomfield y que solo vivía por la gracia de jefe y de dios podría al menos ser un poco flexible y dejarle la escoba al chico por un rato como era bastante torpe perdería las ganas de barrer y perseguiría al criado con la escoba para devolvérsela y no moverla más el criado sin embargo parecía sentirse especialmente responsable por barrer se podía ver como él cada vez que el chico se acercaba intentaba agarrar la escoba con más fuerza y con manos temblorosas prefería permanecer quieto y dejar de barrer para así dedicar toda la atención a la posesión a la posesión de la escoba el aprendiz por su parte no rogaba con palabras pues temía a Blumfield quien consideraba que las palabras serían inútiles pues el criado sólo atendía cuando se le gritaba por consiguiente el aprendiz comenzaba por tirar de la manga al criado el criado naturalmente sabía de que se trataba y miraba sombrío al aprendiz negaba con la cabeza y se llevaba la escoba al pecho entonces el aprendiz doblaba las manos y suplicaba en silencio no tenía la más mínima esperanza de conseguir algo a través de súplicas simplemente suplicar le causaba placer y por eso mismo suplicaba el otro aprendiz seguía todo el procedimiento con risitas y creía aparentemente si bien de manera incomprensible que bloomfield no podía oírle al criado los ruegos no le impresionaban lo más mínimo se daba vuelta y creía si haber puesto salvo su escoba pero el aprendiz le había seguido andando de puntillas y con las manos en actitud orante y ahora le rogaba desde la nueva posición esas escapadas del criado y la carrerita de puntillas del aprendiz se repetían varias veces finalmente el criado se sentía acorralado y notaba algo que debería haber notado desde el principio si no se hubiera mostrado tan ingenuo que se cansaba antes que el aprendiz por consiguiente buscaba ayuda amenazaba al aprendiz con el dedo y señalaba a brownfield al que se quejaría si el aprendiz no lo dejaba en paz el aprendiz advertía que si quería conseguir la escoba tendría que darse prisa así que echaba mano a la escoba con toda frescura un grito involuntario del otro aprendiz acompañaba la decisión no obstante el criado lograba salvar también esa vez la escoba al dar un paso atrás y apartarla de su lado de acción pero el aprendiz no renunciaba saltaba hacia adelante con la boca abierta y ojos refulgentes el criado quería huir pero sus viejas piernas en vez de correr sangoloteaban y el aprendiz se lanzaba sobre la escoba si no la podía coger al menos conseguía que se cayera y en ese caso era inalcanzable para el criado aparentemente también para el aprendiz pues los tres se quedaban mirándola fijamente el criado y los aprendices pues ahora Bloomfield se tenía que manifestar y efectivamente miraba por la ventanilla como si acabaran de sorprenderle lanzaba una mirada inquisidora y severa a cada uno de ellos y tampoco la escoba se libraba de ella ya sea porque el silencio duraba demasiado tiempo ya porque el aprendiz culpable no pudiera reprimir las ganas de barrer el caso es que éste se agachaba con mucho cuidado como si fuera a coger un animal y no una escoba la tomaba en sus manos fortaba un poco el suelo con ella y la arrojaba enseguida aterrorizado cuando Bloomfield se levantaba de un salto y salía de la habitación en la que estaba los dos a trabajar y dejar de rezongar gritaba Bloomfield y señalaba con la mano extendida el camino hacia los pupitres ellos lo hacían de inmediato pero no avergonzados y con las cabezas inclinadas más bien pasaban a su lado y se volvían hacia Bloomfield con rigidez mirándole fijamente a los ojos como si quisieran hacerle desistir de su intención de pegarles y sin embargo ya podrían saber por experiencia que Bloomfield por principio nunca pegaba pero ellos estaban demasiado asustados y siempre buscaban salvaguardar sin ninguna delicadeza sus derechos reales o aparentes fin